Hablar de alimentación y cáncer en la misma oración solía ser un tema tabú en medicina. Ningún médico se atrevía a quemar su carrera diciendo que nuestra alimentación tuviera algo que ver con el cáncer. Pero eso ahora ya es el pasado, porque hoy en día todos sabemos que nuestra alimentación tiene un impacto directo sobre enfermedades como el cáncer. Por ejemplo, no creo que haya ningún solo médico que se atreva a decir que comer sano, con verduras y frutas y antioxidantes, no ayude a fortalecer nuestras defensas y combatir esta terrible enfermedad. Lo que muchos no saben es que ciertas bebidas pueden ser incluso mucho más efectivas que los propios alimentos. De manera que en el video voy a hablar 6 de las mejores bebidas que usted puede consumir para poder prevenir y combatir el cáncer y por qué debería consumirlas de manera diaria. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agusín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video donde le veré tips y videos relacionados con este tema. Si usted le pregunta a cualquier experto en medicina natural cuál es la mejor forma de combatir el cáncer, este probablemente le diga que se puede hacer con la ayuda de jugos naturales. El poder que tienen los alimentos es único, pero el poder de un buen jugo saludable y un buen extracto no tiene comparación. Aunque usted no lo crea, hay organizaciones mundialmente conocidas hoy en día, como el Instituto Americano de Investigación contra el Cáncer, que ya recomiendan el consumo de ciertas bebidas para prevenir esta terrible enfermedad. Algunas de esas bebidas pueden ser el café, el té verde, el vino tinto y los jugos de fruta o verdura. De manera que en el video debe revelar 6 de las mejores bebidas que usted puede consumir para prevenir o combatir el cáncer y por qué debería consumirlas de manera diaria. Número 1. El jugo de guanábana o de graviola. La guanábana o la graviola, también conocida en muchos lugares, es una de las mejores frutas que existen contra el cáncer. Una nueva investigación publicada en la revista Food and Function informó que hay importantes componentes bioactivos que se encuentran en el extracto de la hoja de la graviola y que tienen propiedades positivamente fuertes contra el cáncer. Se cree que estas hojas de guanábana pueden ayudar a matar esas células cancerosas y bloquear la producción de ATP, que es su fuente de energía. Ahora, lo más interesante es que el extracto de la hoja de graviola puede también ayudar a bloquear la actividad y reducir el impacto de esas células para que no se puedan reproducir y se expandan por el cuerpo entero. Ahora, además de bloquear la producción de energía en las células, también pueden eliminar los radicales libres, que según el Instituto de Tecnología de México, se ha descubierto que puede ser excelente para combatir el cáncer. Así que la hoja de guanábana es verdaderamente algo poderoso y su fruto, ni qué decir, es una fruta verdaderamente poderosa. Lo único que usted necesita es encontrar la fruta, encontrar la hoja, hacer un extracto en forma de jugo y bebérsela. De cualquier manera, haga lo posible por consumirlo. Siempre que pueda, va a mejorar su salud. Si necesita una fórmula con muchos suplementos de buena calidad que contengan y tengan el poder de mantener el sistema inmunológico fuerte y funcionando correctamente para poder asegurarse de que ningún tipo de cáncer aparezca, busque el IME DEFENSE y el INMUNOQUINDEFILEN en drlandivar.com Número 2. El jugo de apio. Yo realmente creo que el apio es excepcional. Cada parte de su planta es comestible y cada parte de ella tiene propiedades medicinales. La gran mayoría de las personas elige solamente consumir su tallo, pero también sus hojas y sus semillas se pueden usar y son muy beneficiosas. Ahora bien, la mayoría de las personas no sabe que el apio es una de las plantas más poderosas para prevenir el cáncer. Piensa en el apio como un limpiador que nos libera de todas las toxinas y las sustancias que pueden acelerar la creación del cáncer, pero al mismo tiempo también puede proporcionar todas las vitaminas, minerales y sustancias que son extremadamente importantes para combatirlo. La vitamina K, por ejemplo, juega un papel en la coagulación. El folato dentro del apio es necesario para replicar nuestro ADN. El potasio ayuda a reducir la presión arterial y la contractilidad del corazón, pero además contiene manganeso, calcio, riboflavina, magnesio y una lista increíble de minerales que verdaderamente nos pueden mejorar la salud. Yo personalmente le prescribo a muchísimos de mis pacientes jugo de apio. El apio es antiinflamatorio, es extremadamente poderoso para el hígado y puede hacer un sinnúmero de beneficios en el cuerpo humano. Así que si usted puede, todos los días un medio vaso de apio. Número 3. El café. Vea, el café es una fuente concentrada de fitoquímicos antioxidantes. Eso significa que contiene algunas de las sustancias más poderosas contra el cáncer, como por ejemplo la teofilina, teobromo, ácido clorogénico, el ácido químico, el cafestol y el caweol. Son todas sustancias raras, pero son fabulosamente poderosas contra el cáncer. Muchísimos estudios hoy en día han visto como las personas que consumen mayor cantidad de café, sobre todo más de dos tazas al día, pueden reducir su riesgo de cáncer de hígado, color rectal, endometrial, incluso cáncer oral. Y aunque usted no lo crea, con respecto al hígado en específico, el café es una de las bebidas más saludables que existen para prevenir la cirrosis y cualquier tipo de intoxicación de este órgano. Ahora obviamente no todo el mundo está hecho para consumir grandes cantidades de café todos los días. Algunas personas sienten que el café los turbina demasiado o les eleva demasiado el ánimo. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Si usted puede consumirlo, consúmalo. Si no puede, pues intente otra bebida de las cuales ahora estoy revelando. Si necesita un suplemento de calidad para hacer con que el hígado se pueda desintoxicar y pueda asegurar su función y su desintoxicación, busque el Cistolescence de Fineland en drlandivar.com. Número 4. El té verde. El cáncer es causado por el crecimiento incontrolado de células que obviamente el cuerpo no puede frenar. Ahora eso sucede sobre todo si hay un estrés oxidativo. O sea, sustancias que oxidan las células las dañan y estas mismas células se reproducen sin control. Ahora la buena noticia es que el té verde ha demostrado ser muy poderosa contra la prevención de tres tipos de cáncer justamente porque frena este aspecto. El cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer colorectal. En el cáncer de mama, un metaanálisis, que es un resumen de muchos estudios básicamente, encontró que las mujeres que bebían té verde todos los días tenían un riesgo 30% menos de sufrir de cáncer de mama. Con el cáncer de próstata, un estudio encontró que los hombres que bebían té verde tenían un riesgo 48% menos de desarrollar cáncer de próstata. Y con el cáncer colorectal, el análisis descubrió que quienes bebían té verde tenían hasta un 42% menos de probabilidad de desarrollar ese tipo de enfermedad. Así que muy muy poderoso. El té verde tan sencillo que básicamente no vale nada y que ustedes lo pueden encontrar en un supermercado o cualquier tienda de comidas reduce el cáncer en casi un 50%. Así que consúmalo, tómelo siempre que pueda. Aproveche este remedio casero que usted mismo puede tener en su hogar. Número 5. El vino tinto. Las uvas rojas, por lo tanto el vino tinto también, están llenos de compuestos que combaten el cáncer. Sobre todo llamado resveratrol. Muchos estudios sugieren de que las sustancias químicas que se encuentran en el vino tinto pueden contribuir a la destrucción de células cancerígenas y a la inhibición del crecimiento de un cáncer ya formado. Según un estudio publicado en el European Journal of Cancer Prevention, existe evidencia de que el consumo de vino tinto disminuye los riesgos de cáncer en muchos lugares. En el tracto digestivo, el pulmón, el colon, las células basales, etc. Así que tenga en cuenta de que los estudios muchas veces ven una población bastante grande. Aproveche el vino tinto, aproveche esta bebida que es 100% natural y que no causa daño siempre y cuando se consuma de manera apropiada una taza por día. Así que en resumen, muy eficaz para muchos tipos de cáncer, problemas del corazón y mucho más. Un vaso al día es saludable y obviamente no le va a causar el daño de consumir, como por ejemplo otros tipos de alcohol que sí son destilados y que no son naturales. Y no se olviden del canal de este video compartiéndolo con ustedes y ustedes para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita de suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mismo les sirvo a estos dos videos con el tema, encontraré información valiosa que puede aprender una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. ¡Gracias!